Rivera y Santano de Lebramento conforman una ciudad única donde viven aproximadamente más de 200.000 habitantes y el potencial de esta zona radica en su ubicación estratégica cercana a Artigas, Tacuarembó y sobre todo el sur de Brasil. La llegada de Uteca a Rivera ha sido un catalizador del cambio de esquema de distribución de la oferta educativa de la región junto a UDELAR y instituciones educativas de Brasil como Unipampa, IFSUL, UERX, se está formando una masa crítica de profesionales con aptitudes emprendedoras y sentimiento de arraigo que pretenden ejercer su profesión en la región. Actualmente estamos trabajando para hacer de la frontera Rivera-Libramento un polo de desarrollo, básicamente mediante lo que es la instalación y el funcionamiento de empresas de base tecnológica y para eso estamos trabajando fundamentalmente en lo que la formación de capital humano, por ejemplo en Uteca hoy en día tenemos casi 400 estudiantes cursando carreras eminentemente tecnológicas y 200 más que van a ingresar año a año. Entonces ese capital humano sí que es el fundamental para el desarrollo de este tipo de empresas. Lo estamos haciendo en conjunto con la ANDE, con la Intendencia de la Rivera, con las demás instituciones de educación superior de la frontera, lo que permite mediante un trabajo muy comunado plantearse objetivos realmente ambiciosos. ¿Qué es lo que permite esto a mediano plazo, a mediano y largo plazo? Es generar y agregar valor de forma distribuida y eso es en último, de última forma lo que nos permite realmente ese conocimiento aplicado generar desarrollo socioeconómico sustentable para una región como la región fronterizada de la que estamos hablando. Para lograr capitalizar esta oportunidad se busca desarrollar el ecosistema, creando un contexto favorable que contenga y dé soporte a estos nuevos emprendedores. Y a partir de ese contexto se generó el proyecto Cowork Innovación y Desarrollo, buscando fomentar el ecosistema de innovación y emprendedurismo de la frontera. También acercar empresas de tecnología de nuestra región que pueden brindar con grupos de trabajo, además de impulsar el desarrollo de nuestra región. El proyecto cuenta con tres ejes de trabajo, mapeo y diagnóstico del ecosistema emprendedor, apoyar la instalación de empresas de tecnología en Rivera, visita técnica a un hub de innovación. Con la metodología del grupo de investigación vía Estación do Conhecimento de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil, se busca identificar los actores, articularlos y definir en conjunto un plan de acción estratégico que pretende ser la hoja de ruta para el desarrollo del territorio con base en innovación. Hace un tiempo nos acercamos a Utec en Rivera para ver la posibilidad de generar equipos de trabajo con personas que hayan sido formadas en la Utec de Rivera, tanto en las carreras de tecnología, así como también de mecatrónica y logística para atender a nuestros clientes que están principalmente en Latinoamérica. Se han realizado contactos con instituciones, empresas y organismos con quienes queremos aprender y buscar formas de desarrollo territorial en base a la economía del conocimiento, TICS y fabricación digital. Buscamos realizar conexiones con ecosistemas, empresas y startups e instituciones públicas y privadas, así como personas particulares que tengan interés en apoyar el desarrollo de la frontera. También pretendemos formar emprendedores de base tecnológica que generen una disrupción en el ecosistema y que a futuro puedan generar oportunidades de trabajo para los estudiantes que vienen de nuevas generaciones. Y además de toda esa masa crítica que se está formando, la Utec y las demás instituciones que integran este proyecto están apoyando también al emprendedurismo. En 2021 prontamente se inaugura un espacio Cowork con 500 metros cuadrados donde los estudiantes y emprendedores de la región van a encontrar un espacio de salas compartidas para trabajo, un laboratorio de impresión 3D, salas para reuniones y también una serie de eventos y actividades que van a dinamizar el trabajo. Todo esto pensando siempre en el desarrollo de oportunidades laborales para nuestra región. Como estudiante considero sumamente importante que tengamos posibilidades de acceder a pasantías, de acceder a capacitaciones extracurriculares, de poder formar parte del desarrollo de proyectos de empresas colaboradoras o institucionales, pero primero y fundamental es que podamos acceder a ofertas o oportunidades laborales en nuestra región. Cuando te hablo de estudiante querer hacer una pasantía, te estoy hablando del estudiante y los estudiantes que queremos ya desde el vamos ir pudiendo aplicar los conocimientos y poder además ir haciendo esa transformación hacia el camino profesional. 2021 será un año de muchos desafíos, pero también de muchas oportunidades para el desarrollo de la frontera ribera-lideramento. Te invitamos a ser parte de este movimiento por la innovación de nuestra región.